Hola alumnos de séptimo grado, continuamos con el tema solución de ecuaciones. Solución de ecuaciones sumando la misma cantidad en ambos lados. Y acá tenemos dos ejemplos y los vamos a desarrollar. Tenemos x menos 5 igual 11. La resolución vamos a colocar x menos 5 y acá decía sumando la misma cantidad en ambos lados. Bueno, como acá tenemos el 5, entonces vamos a sumar el 5 igual a 11 y vamos a sumar 5 también a este lado. Acá nos quedará solo la x porque 5 menos 5 es igual a 0. Colocamos el signo igual y 11 más 5 es igual a 16. Nuestro resultado es x igual a 16. Ahora vamos a desarrollar el ejemplo número 2. Tenemos x menos 10 igual 0. Escribimos x menos 10 y le sumamos este número 10. Colocamos el signo igual, bajamos el 0 y también sumamos el número 10. Acá bajamos la x y 10 menos 10 es 0. Por lo tanto solo nos queda la letra x. Colocamos el signo igual y 0 más 10 es igual a 10. Nuestro resultado es x igual a 10. Continuamos con la solución de ecuaciones, restando la misma cantidad en ambos lados. En este caso escribimos x más 5 y como el número que nos indica acá es 5, por lo tanto vamos a restar también ese número 5. Acá tenemos 11 y le restamos 5. Bajamos la letra x y 5 menos 5 es igual a 0. Nos queda solo la letra x. Colocamos el signo igual y restamos 11 menos 5 que es igual a 6. Nuestro resultado es x igual a 6. Vamos a desarrollar el ejemplo número 2 y tenemos x más 10. El número que nos indica es 10, por lo tanto vamos a restar también acá el número 10. Colocamos el signo igual y acá colocamos 0 menos 10. Escribimos la x y 10 menos 10 nos da 0. Y acá 0 menos 10 es igual a menos 10. Nuestra respuesta es x es igual a menos 10. Y el último solución de ecuaciones por la transportación de términos. Acá tenemos x más 3 igual a 12. Escribimos la x igual, colocamos el 12 y le restamos este número 3. Acá lo tenemos sumando, al otro lado pasa a restar. Luego colocamos x y restamos 12 menos 3 que es igual a 9. Nuestra respuesta es x igual a 9. Continuamos 2x más 10 igual a x más 13. En este caso describimos 2x, el signo igual, escribimos x más 13 que tenemos al lado derecho. Y como al lado izquierdo el 10 está sumando, por lo tanto al otro lado pasa a restar. Luego escribimos el signo igual, escribimos el signo igual y nos quedará 13 menos 10. Acá, 2x menos x es igual a 1x. Solo escribimos la letra. Y 13 menos 10 es igual a 3. Por lo tanto, nuestra respuesta es x igual a 3. De esta clase solo copiarán los ejercicios porque de esta clase es el laboratorio. Estos son ejemplos nada más. Estúdenos bien, repasen bien y luego de haber terminado la clase ingresan al link del laboratorio. Espero que hayan entendido, que Dios me los bendiga.